Ahora les voy a contar también una mujer que también ha simulado esa agresión Silvia, pero por otro motivo, cuéntanos cómo fue descubierta y qué quería contar. Pues ha simulado un delito, es decir, está detenida por simulación de delito por una agresión sexual falsa porque se había marchado de vacaciones con una amiga, había tenido o mantenido una conversación inicial con un hombre en una discoteca, se había marchado con este señor a mantener relaciones sexuales, pero no quería contarle la verdad a su novia y para tapar la infidelidad denuncia una agresión sexual falsa. Agresiones sexuales por denuncias falsas solo es el 0,03%, es decir, prácticamente y muy poco probables, solo denuncian el 20% de las víctimas de las agresiones sexuales, con lo cual esto es algo súper excepcional para que no digamos... Pero si yo soy uno del 0,03%, estoy ahora mismo así. Esto no es habitual, esto no es habitual para que no retraumatizemos a las víctimas. Bueno, no vamos a retraumatizar a las víctimas, es muy poco habitual. Yo estoy en contra de la violencia de género, la condeno absolutamente, tolerancia cero, pero a mí no tolerancia cero con la denuncia falsa. Por supuesto que sí, pero es muy poco habitual. Y yo le digo, y si no está la amiga que dice que no es verdad y no hay cámara de seguridad, llega una señora y dice, hay semen aquí de este, y eso del semen qué es lo que es. Eso es impresentable. Eso del semen qué es lo que es. Y no solo eso, es una irresponsable y es muy poca solidaria con las mujeres. Hombre, por favor, esto es tolerancia, ya me va a atacarla fuerte. No, bueno, bueno, no ha pasado nada. No, no, estoy que ya por ahí está a muerte. Todo, todo para no confesar a un infurio. Por favor, a tu novia. Pero que va a tener sus consecuencias. Es decir, que esto tiene pena. Consecuencias, Lara, porque ha habido una... No, Lara, no, 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 no cuente eso así tan fácil. Bueno, cuéntalo tú. Que te va a aparecer al de la Ocupa. No, el de la Ocupa que dice, la Ocupa sale en cinco minutos. No. Si una persona denuncia falsamente tiene unas consecuencias, sea mujer, tiene consecuencias. Y cómo la pillo, y cómo la pillo, la denuncia falsa. Venga, contéstame. Ella se la han pillado porque la testigo, la testigo... Ay, pues 0,03 de la denuncia falsa... Pues te voy a contestar con una estadística. Es muy poco probable, Joaquín, de verdad. Solo el 0,03% de la denuncia falsa son pilladas. Porque es tu palabra contra la mía. Aquí ha habido suerte de cámaras y que la propia amiga ha dicho, oye, esta es una embustera de la marca mayor que a mí no me ha contado eso. Igual que tú dices que solamente el 0,03%... Pero que tiene consecuencias para ella. Pero cuando se pilla la denuncia falsa. ¿Cuándo se pilla la denuncia falsa? Afortunadamente se pilla. Muy pocas veces. Muy pocas veces. Muy pocas veces se pilla la denuncia falsa. Muy pocas veces. Gracias.